Bueno, aquí en la cueva 51 ya he hablado de los ovnis de Estados Unidos, de lo que dicen los, digamos, ex-militares que hablan de ovnis, hablan de objetos extraños, que ven objetos, que ven UAPs, se llaman ahora, ahora mismo se llaman UAPs yo no les dicen ovni, no sé por qué han cambiado, pero ahora mismo les dicen UAPs esto empezó en el Congreso de Estados Unidos, que ha hecho como un grupo de investigación, de investigación ovni a ver qué son estos objetos, a ver qué son estas luces, que normalmente suelen estar cuando hay militares cerca o en zonas normalmente de Estados Unidos es donde parece que este fenómeno se deja ver más ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Que hoy la NASA también ha hablado del tema Hoy la sorpresa ha sido lo que ha dicho la NASA, que nunca se había pronunciado, nunca se había pronunciado en este tema nunca había dicho qué ocurría con los ovnis, qué eran los ovnis, qué eran estas luces que se veían pero ahora sí hoy, hace un par de horitas, la NASA ha hablado la NASA no ha contado mucho pero sí que ha dejado entrever algunas cositas interesantes han dicho que, bueno, que sean conscientes del fenómeno la NASA ha dicho que va a destinar dinero también a este fenómeno, va a crear una especie de director de la NASA que esté al tanto de este fenómeno y que lo van a investigar muy bien y después han dicho que efectivamente hay luces, hay ovnis, hay uaps, como lo llaman ahora y no saben qué son han dicho que no saben qué son han dicho que... un saludo a todos los que se están uniendo no saben qué son han dicho que son... cosas extrañas que están en el cielo no creen o no tienen ninguna prueba que sean extraterrestres ojo han empezado así el tema han empezado así ellos no creen que sean extraterrestres pero sí que son conscientes que hay... algo en los cielos pero no son extraterrestres según ellos no lo pueden demostrar pero tampoco son ni humanos ni tampoco son cosas del tiempo fenómenos del tiempo tampoco son naves que haya hecho una... una potencia por ejemplo China, Rusia que son unos objetos unos fenómenos que no saben de dónde salen no pueden demostrar que sean extraterrestres pero sí que son muy extraños y a mí lo que me extraña es que... bueno, la NASA diga que hasta ahora como que no se ve nada del tema la NASA parece que estaba un poco digamos alejada de estos temas y son los que miran nuestros cielos ojo la NASA son los que tienen los mejores telescopios los que envían gente a la luna pero... bueno no sabían muy bien no habían investigado nunca estos fenómenos me extraña me extraña que nunca hubieran investigado estos fenómenos sobre todo la NASA y ahora parece ser que han dejado entrever que lo van a investigar más que van a crear un gabinete y hasta ahora no sabían nada yo no me creo como muchos de vosotros que la NASA no sepa nada no me lo creo la NASA sabe mucho más que los militares seguramente que es este fenómeno pero se han hecho un poco los locos se han hecho un poco los tontos los locos y... y bueno básicamente han dicho que también lo van a investigar y es curioso porque claro, ellos dicen no es un fenómeno extraterrestre que sepamos no es una nave que venga de otro planeta y esté por aquí dando vueltas pero es un fenómeno que no conocemos que está aquí en el mundo desde hace tiempo y no sabemos qué es un poco extraño, ¿no? sabes que es un fenómeno que no conoces pero tú que vigila los cielos no sabes qué es ni tienes una idea y esta lo que ha dicho hoy la NASA en esta conferencia para mí es bueno mucha gente dice bueno, no ha dicho nada ha dicho que sí pero que no mucha gente opina que no le esconden cosas que saben lo que son y no quieren decir puede ser pero ¿sabéis por qué es bueno? ¿sabéis por qué es bueno? porque mucha gente que ha visto estas luces estos objetos que no se sabe qué son por lo menos a partir de ahora seguramente los creerán un poquito más porque mucha gente que ha visto luces ovnis u otros objetos hasta ahora pues se rían de ellos básicamente ah, si he visto un ovni ¿has visto un ovni? sí, sí, muy bien ahora ya lo ha digamos hecho oficial la NASA que hay objetos voladores no identificados en nuestros cielos una cosa es que sea extraterrestre que venga de de un lugar que venga de otro planeta esto ya es otro tema otro tema completamente distinto pero que existen ya lo han dicho los digamos los del senado de Estados Unidos lo han dicho los militares que están testificando en Estados Unidos ya prácticamente cada mes hablando de ovnis y hoy por fin lo ha hecho la NASA lo han hecho en un tono que bueno de que se hacían un poco los tontos pero yo estoy seguro que la NASA sabe muchísimo más de lo que son estos fenómenos estoy seguro de lo que pasa que se han hecho un poquito los tontos que lo van a investigar que van a hablar con van a designar un director muy bien la NASA vosotros creéis que no tiene ya un gabinete que sigue estos fenómenos claro que tiene un gabinete que sigue estos fenómenos y debe hacer años y años creo que para qué habrán salido pues a cientos de seres despistados que no sabían nada de este tema han hecho un informe que sí que hay cosas extrañas en el cielo que hay luces y han hecho este informe que está bien dice no dice ni que sí ni dice que no pero lo que deja claro y eso es verdad es que tenemos en el cielo objetos desconocidos que que vuelan y no son de este mundo no han dicho que no sean de este mundo han dicho que son de este mundo no de un mundo extraterrestre pero bueno han dejado ahí que sí que no la verdad mediante la ciencia me estáis preguntando claro por eso la NASA ahora dice que se va a tomar un poquito más en serio este tema pero como digo lo que me extraña es que no se lo hayan tomado en serio antes pero no sé yo creo que la NASA sabe muchísimo más de lo que nos cuentan yo creo que la NASA sabe en un 70% que son estos fenómenos pero no sé por qué razón no lo quieren decir no sé por qué razón no no lo dicen saludos a todos los que me estáis saludando bueno por los que la gente que no me conocéis soy el creador de la Ukeba 51 podcast también estoy en TikTok que voy subiendo así vídeos así cuando hay una cosa que me interesa y también hago cuando hay un tema que creo que puede ser interesante para vosotros alguna historia también hago esto es un par de directos de una forma súper normalita no no me hago un set ni ni me hago aquí un un plato de televisión simplemente lo hago por para contar las historias que me gustan y creo que hoy era era importante que que se hablara de esto de la NASA y que se especula que sea imagino que la moneda que la moneda científica tendrá sus hipótesis no especulan nada es que lo bueno es que no dicen que es dicen bueno hemos descubierto con un informe que hemos hecho que hay objetos voladores no identificados que sobre todo se ve mucho por militares estadounidenses y en otras partes del mundo pero no sabemos que es no saben que es la NASA que te descubre un planeta gaseoso de no sé qué acaban de descubrir uno ahora la NASA creo que tiene como agua pero tiene como emana unas cosas unos gases que esto significa que puede haber vida bueno descubren eso pero unas luces que hay todo el santo día por nuestros cielos no saben que es y la hipótesis esa que no saben que es que saben que hay algo que surcan estos cielos desde hace tiempo pero no pueden demostrar que sea extraterrestre pero tampoco está hecho por el hombre y también dicen ojo que no es digamos un fenómeno meteorológico y tú dices vale pues algún dato más debéis tener pues no eso es lo que han dicho la NASA sí, sí hay algo pero no sabemos qué es ese es el tema esa es la especulación de la que hablan y tampoco es que lo haya entendido mucho pero el tema es este el tema es este hoy es lo que ha salido de la NASA y y nada ya las próximas noticias ya os voy a contar a ver qué tal a ver si hay noticias nuevas a ver si hay datos nuevos y nos vemos en el próximo directo de la cueva 51 hasta la próxima hasta la próxima